Este proyecto se vincula a dos líneas de acción que FSG trabaja, las cuales son ecosistemas forestales referido a conservación, manejo sostenible, restauración y cambio climático en aspectos de mitigación y adaptación. Asimismo, nos da la oportunidad de contribuir con la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal en los municipios de Chiquimulía, Huacacapán y Teacisco, ubicados en la costa sur del país. Importante es mencionar las alianzas estratégicas a través de la participación de los alcaldes, cómo el apoyo y el respaldo de ellos constituye un elemento de suma relevancia para el involucramiento de las comunidades y el fortalecimiento de sus capacidades de adaptación y resiliencia. Mediante la gestión forestal y restauración de ecosistemas estratégicos que contribuyen a la mitigación de los efectos del cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!